No tengo ninguna que me embezca la pena, con lo cual. Ahora mismo cuánto pesa cada... Es que claro, cada batería pesa... Pesa 3, tío. O sea, tengo 24 kilos de núcleos de fusión ahora mismo. Es una fantasía. Entré por ahí, sin fuerza. Es bueno, echar raíces. Aunque nunca pensé que fuera literal. Ya casi es la hora de comer. Vale, en cuanto regrese a base, me quito de en medio esto. Vale, en cuanto regrese a base, me quito de en medio esto. Si no te matan los necrófagos o los calcinados, lo hará la radiación. Vale, para allá. Dejad de decirlo una y otra vez, por favor. Me estoy poniendo de los nervios. Bienvenido. El No ¿Dónde? ¿Hola? ¡Protérate! ¡Protérate! ¡Qué rico! Vámonos. En cuanto pueda tengo que ir a reparar lo que me queda de servo. Me encanta que los necrófagos te den cosas... ...un rollo militares y de localizaciones y cosas así, tío. Vale, aquí en teoría está lo del Special. O al menos en dos de estas que me he encontrado... ...estuvo. Justo en esta no. Ah, sí. No. 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 Sí, sí que podría hacer esto. Sí, sí que podría hacer esto. Ok. Curioso cuanto menos. No, no, no. Vale, pregunta del millón. ¿Qué ha pillado esto? ¿Qué ha pillado esto? ¿Te imagino? No quiero que me desaparezca. No, no, o sea, literalmente que no creo que entre en mi inventario. Ahora mismo. Vale, o sea, hacer esto me renta entonces. Me imagino. No, porque ocupa menos. Bueno, entonces paso. Es que yo soy un desastre para ese tipo de cosas. Porque yo soy el típico que se lo olvida hiper rápido, tío. No. 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 Curioso ¡Hala! Curioso, cuanto menos. A ver, está bien, ¿no? Para que no te la pangrisear, pero... ¡Uy, el crío! Vale. Ah, bueno, claro, pero ya no sería como... O sea, ahí ya sería un ítem, sin más. Sí, eso sí que lo sé, rollo construcción. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Jórete ya, por favor Pasa un golpe Si, yo creo que llegará a todos Vámonos Curioso el funcionamiento De... 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 De todos estos temas Eh, está bien Está bien Me quedo con ganas de... 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 Te toco la polla No te haces la idea de cuánto Tengo que dejar las drogas Aprovecho Tengo que dejar las drogas Tengo que dejar las drogas Me siento más rápido Haciéndolo, sí Hola, perrete Vale Vale, se sale por aquí Vale, se sale por aquí